La consulta del Dr. Escarabajo 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 está grabado es un instrumental de un productor americano muy importante y eso al final influye muchísimo en el sonido saber de la canción pues por desgracia que todavía no he dado ningún concierto sí que me han hecho ofertas pero ya que no tengo los números que tienen otros artistas quiero esperar a crecer a crecer a crecer y cuando vaya a llenar un concierto vaya a ser increíble un concierto mío ahí es que lo haré y de momento por eso es que no he hecho ninguno pero ya estamos en proceso y muy pronto me podrán escuchar en concierto sí la verdad la música urbana siempre ha existido pero desde hace yo diría cinco años seis se está por decirlo así comiendo al panorama o sea se está creciendo tanto 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 a un nivel tan rápido cada día más rápido y los artistas son los artistas de este género son tan tan famosos que la verdad que sí están acaparando todos los medios si se descubren muchos artistas en las redes sociales hay gente durísima y hay mucha gente buscando también yo por eso tengo más estoy bastante bastante activo en instagram instagram es arroba el príncipe baby b y y podéis encontrar allí todas mis canciones todo lo que saco más cosas que subo contenido la escena actual de españa la veo la verdad muy muy bien comparada con cómo era hace cinco años o sea ahora tú te pones a buscar música de artistas de españa y encuentras gente durísima hace ese tiempo también había pero como que ahora se ha multiplicado y hay mucha mucha gente buena la verdad sentimiento lo guardamos en la nube baby prende otro pa que fume esa mirada me confunde cuando tú me miras y lo único que yo veo que falla aquí en españa es como que demasiado fronteo entre artistas o sea en vez de decir somos de este país todos vamos a colaborar más vamos yo veo que en otros sitios como por ejemplo es puerto rico ahí en cuanto todos los que son se hacen un poco famosos ya colaboran con el otro con el otro y con el otro y aquí en españa yo veo lo contrario veo como que si uno se hace famoso como que nada con ese por su camino el otro se hace famoso nada ese por su camino y así pues entorpece más sabes porque si todos los artistas de españa se pusieran a colaborar uno con el otro saldrían cosas durísimas sabes y yo creo que eso está fallando pero lo veo muy muy rico la verdad el panorama que hay actualmente nada de santa tú lo haces bien la gusta hacerlo entre billetes de cien esto está siempre como un tatu en la piel cuando corone baby te compro el cartier tenemos muchos muchos planes a corto plazo ahora en cuanto termine la cuarentena saldrá mi nueva colaboración con un artista internacional de méxico llamado michael g se llamará el single bandolera estará en todas las plataformas digitales en poco tiempo y saldrá con videoclip también en youtube también tiraré una colaboración con laura capulet de madrid también tengo también sacaré mi primer single con distribución que hasta ahora es como te decía antes no no es con distribución o sea subir nosotros la música a las plataformas y lo que coja y ahora ya pues he hablado con un distribuidor bastante interesado en toda mi música la va a tirar él ya tenemos el single preparado un palazo además así que a corto plazo todo eso y la verdad pues que a medio y largo plazo pues no sé más o menos dónde quiero estar y eso pero no te puedo decir la verdad la verdad yo de este tema hace poco ya que soy artista no no soy muy entendido de esto pero por lo que yo he visto yo creo que seremos mejores personas porque a mí este tiempo me ha dado tiempo a recapacitar a recapacitar muchas cosas me he dado cuenta por ejemplo de que todo se puede acabar de un día a otro sabes de un día a otro no puedes estar aquí puede pasar cualquier cosa entonces me ha dado a pensar que lo que quieras hacer en esta vida no me refiero a salir de fiesta ni esas cosas me refiero a cuáles son tus sueños sabes pues que te vivas para cumplirlos que cada día te levantes y digas voy a seguir mi sueño y no voy a hacer nada hoy voy a hacer algo lo más mínimo que sea para avanzar en mi sueño y mañana igual y mañana igual y mañana igual a mí me ha dado para pensar esas cosas y yo creo que seremos mejores personas la verdad muchísimas gracias a josé suya histérica grabaciones por esta entrevista y espero estar con vosotros otra vez muy pronto tú a mí me matas te pones sata cara de ángel no tiene nada de santa